Se tiene una mezcla líquida comprobada por el ácido benzatadeico e insopropanol soluble entre sí para recolectar cada sustancia por separación. De acuerdo con esto, el montaje más adecuado para la separación de los compuestos es A. Filtración. Esa no es, no porque la filtración se usa para separar sólidos de líquidos donde el sólido es insoluble. La B. ¿No? ¿Por qué para separar? ¿Por qué? Porque para que las sustancias no se pueden detener porque se evaporan así se escaparía el compuesto. Sí. Sí porque la destilación separa las mezclas líquidas de diferentes densidades. Y la D no es, no porque por medio de este separamos mezclas sólidas y líquidas. La correcta sería la D, la C, que es destilación. Gracias.